Geniero Luis Alberto Alonso Magaña te invita todos los sábados a mirar tu programa Diálogos con invitados especiales, no te lo pierdas, sábados en punto de las 5 de la tarde Bien, ya estamos aquí, estamos platicando con la licenciada Indira Vizcaíno Silva, presidente municipal de Cuauhtémoc Bien, veíamos, licenciada, hay una fotografía que yo quisiera que usted viera, usted la conoce también pero que las personas que nos están viendo pueden darse una idea con esto con esto podrían darse una idea de que hay una longitud de 18 kilómetros aproximadamente, 20 kilómetros desde allá desde el Cordobán hasta que sería y esta fotografía de este tubo que se incrusta, que se ve bueno, ahorita tenemos esta fotografía, tenemos una llamada telefónica y Isaías Hernández muchísimas gracias por llamar, muchas felicidades a la licenciada Indira Vizcaíno por el gran trabajo que viene haciendo y felicitar al canal por su trabajo y su gran invitada Isaías, ojalá y tú nos des una, una, gracias Isaías, ojalá y tú nos des una, pues qué te puedo decir una idea, una opinión respecto a este tubo este tubo, así como ustedes lo pueden apreciar en su televisor licenciada, es una fotografía de la incrustación, de los arrastres que viene, que trae esta agua así es, que esa es otra de las partes que no dijimos hace rato, verdad sí, este, no sé si esté pasando la fotografía o estamos, sí bueno, ahorita se las pasamos en un recuadro este tubo, este tubo que ustedes van a ver en su televisor este, es, ya perdió su diámetro original ya, este, ya no hay área, área para, para que pueda, este, conducir agua todo lo que ustedes ven ahí es sarro que viene desde el Cordobán, 18, 20 kilómetros de retirado este, a, y pues licenciada, yo creo que la mitad está así de asolvado sí, precisamente esa es otra de las problemáticas de, que también requerirían inversión el, el problema es que efectivamente por esta cantidad importante de minerales que tiene el agua, pues de origen, insisto, están las faldas del volcán y esto suena prácticamente hasta lógico estos minerales se van quedando impregnados en las paredes del tubo a lo largo de los 18 kilómetros y no sé si ustedes tuvieron oportunidad de tocarlos, ingeniero es peor que cemento sí, es peor que cemento eso no se puede desasolvar, eso no se puede limpiar esa es la única solución, es reponer esos tramos completos de tubo y si estamos hablando de 18 kilómetros es una inversión millonaria muchísimo más costosa que el hacer un pozo profundo por ejemplo el tener que perforar un pozo pero que además desafortunadamente pues ya no serviría de lo que servía hace, que estamos hablando 30 años 30 años porque ya no hay agua que conducir aunque se instalara no habría agua que conducir no habría agua que conducir en el reportaje que nosotros le vamos a presentar a las 6 de la tarde usted va a poderse dar cuenta vamos a irlos llevando de la mano caminando, caminando, caminando hasta donde están los veneros donde nace el agua y usted podrá verlo y constatar que por la realidad ya no hay agua ya no hay agua pues es triste y también vamos a la otra a la otra cara licenciada este la otra cara es nosotros los ciudadanos que uso le damos al agua claro que también hay una corresponsabilidad ¿no? porque desafortunadamente y no es una cuestión privativa de una comunidad o de un municipio o de otro y tampoco es generalizada afortunadamente sin embargo creo que si venimos de una cultura en la que en nuestro municipio hemos vivido la fortuna de tener agua ampliamente de tener épocas de lluvia importantes que nos permiten este tener también agua en cantidades abundantes y a lo mejor eso ha facilitado o se nos o nos ha permitido el que desperdiciemos un poco este líquido sin embargo creo que estamos en muy buen tiempo ir haciendo reflexión afortunadamente en los últimos años ha venido como teniendo un auge el tema del cuidado del agua y del medio ambiente en general y es importante que ayudemos a reforzarlo como ciudadanos conscientes como nuevas generaciones y sobre todo como generaciones que queremos ser socialmente responsables con las que vienen atrás de nosotros ¿no? que es lo más importante y bueno un aspecto importante ahí por ejemplo desde el municipio es creamos la dirección de ecología ecología y salud que no existía y que ya se convierte en un factor importante y primordial para poder garantizar que todo lo que emprendamos de ahora en adelante vaya de la mano con un entorno saludable y sustentable que permita si generar desarrollo pero no generar perjuicios en materia de ecología o de salud al entorno en el cual estamos nosotros desarrollándonos yo aprovecharía pues para hacer ese llamado bueno hace unos días con el día mundial del agua se tuvieron algunas actividades aquí en quesería en las cuales niños y jóvenes participaron de manera significativa pero ojalá que no quede solo ahí que si hagamos una conciencia importante de lo que tenemos que hacer respecto al tema del cuidado del agua y sobre todo que a veces los niños nos ponen el ejemplo son los que vienen a jalarnos las orejas a los papás bueno que que seamos nosotros como adultos quienes empecemos también no nada más con el ejemplo a enseñarles el tema del cuidado del agua sino también a pedirles y a fomentarles el tema del cuidado del medio ambiente en general yo creo que aquí en quesería tenemos una problemática media fuerte porque pues es malo decirlo pero en los estudios que se han hecho licenciada hay muchas casas que no cuentan con flotador o este flotador o manera de contener o llave incluso llave para que llenen sus tinas sus pilas tambores que tengan y la manguera llena todo lo que tienen todos los recipientes y la metemos al agua al drenaje es una verdad es una verdad hay detectados y pues es malo es malo señalarlos pero al mismo tiempo es malo con ellos en muchas ocasiones hace algunos años nosotros pedíamos a la autoridad que tuvieran un poco mano dura porque solamente cuando verdaderamente nos quedamos dos, tres, cuatro días sin agua es cuando cuando valoramos cuando valoramos y yo creo que más que todo es apelar a la conciencia porque es un tema medio medio complicadón para atacarlo y más de parte de ustedes pero más que todo hay que apelar a la conciencia si a la conciencia porque a lo mejor ahorita no tenemos ese nivel de problemáticas como ya existen en otros municipios o estados o países sin embargo es algo que nos va a alcanzar que nos va a alcanzar lamentablemente tarde o temprano y que si debemos estar nosotros pendientes y conscientes de quienes vienen atrás yo creo que eso es lo más importante tenemos una llamada telefónica en vivo licenciada a ver si nos tenemos más llamadas telefónicas si bueno buenas tardes si buenas tardes oye queremos saber o poner la propuesta sobre el pasadero de los carros celeros que bajan por la José Fortín de Domínguez es una contaminación tremenda que tenemos ahí si y la otra es el paradero de los carros acá por el libramiento que nos hicieron nuevo es un paradero de los trailers que no o sea no para si y queremos saber que respuesta nos puede dar sobre eso índera a ver puntualizando puntualizando un poquito este es el es el libramiento o es el boulevard es el boulevard perdón ah ok el boulevard y también sobre la calle de José Fortín domínguez donde bajan donde bajan los carrocañeros ya en la otra safra tuvimos un incidente pues de que bajó un carro sin frenos por ahí entonces queremos saber si estamos esperando que pase algo o bueno otra cosa ver que pase verdad o queremos resolver las cosas antes de acuerdo muchísimas gracias le agradecemos la llamada está escuchando la licenciada gracias hasta luego gracias dos temas importantes y facilitos de contestar además muchísimas gracias por la llamada en el tema de los camiones cañeros decirles que efectivamente ya hace varios años yo creo que la gente de que sería es un tema pues muy sentido y que lo reconocen se generó una nueva alternativa de ingreso para los camiones cañeros que hasta la fecha no ha sido utilizada y que siguen atravesando la comunidad precisamente la semana pasada estaba yo platicando con los regidores esta problemática para ya acercarnos con el ingenio hay un detallito que hace falta corregir en el cual nosotros les vamos a ayudar también incluso para poderlo solucionar y de esta manera quitar ya la problemática de que tengan que estar atravesando la comunidad yo les puedo garantizar que es cuestión de un par de semanas porque eso es un tema que ya estamos atendiendo respecto al tema del boulevard es una problemática hemos tenido ya las las llamadas digamos de denuncias en este sentido nosotros hemos venido también ya a constatar el problema y en ese sentido decirles primero la obra que se está haciendo en el boulevard es un sector la carretera es federal la carretera se le cede al municipio para mantenimiento etcétera en el momento que se va a invertir el recurso nos piden a nosotros documentalmente regresarla a la federación cuando se concluya la obra y ellos entreguen la obra ya terminada regresarán el tramo al municipio ahorita nosotros no podemos infraccionar porque documentalmente es un tramo federal quienes podrían infraccionar son los federales de hecho nosotros hemos estado duros y dale con SST incluso con el tema no nada más de que tienen que venir a estar haciendo revisiones sino de que también se deben de poner los señalamientos porque también sería injusto que infraccionemos cuando no está expresamente prohibido pero no nos han entregado nosotros la obra ahora ya nosotros también enviamos las solicitudes a la policía federal con la intención de que estén viniendo a darse las vueltas y que estén levantando las multas correspondientes yo espero porque así lo platicamos con SST que a más tardar en un mes nos estén ya entregando a nosotros tanto esta como el tramo carretero del trapiche que es la misma situación para que ya se pueda hacer cargo el municipio y podamos entonces nosotros con nuestro tránsito municipal tomar las acciones correspondientes de entrada les digo es una cuestión que tendría que estar atendiendo la federal que ojalá y puedan estar ayudándonos marcando porque nosotros ya les remitimos la problemática para que se pueda estar atendiendo y que también en la federal vean que no es una cuestión nada más del municipio que realmente a los ciudadanos de que se les está generando un problema bien ahí está la respuesta buenas tardes buenas tardes licenciado no sé si pueda bajarle un poquito a su televisor nada más para corroborar también lo que le acaban de hablar ahorita del bulevar pero me parece perfecto lo que dice la licenciada ahorita también voy a aprovechar para hacerle en pie que aquí por la calle 20 de noviembre por la dieta de Jorge Septién a la dirección del jefe se nos hace un buen embotellamiento y cuando vienen las criaturas a la escuela o que van las criaturas al colegio no hay vigilancia no tenemos vigilancia de favor le pido a la licenciada que nos apoye con la vigilancia por favor por esta avenida si nos pudieran algún día poner unos semáforos porque ya es importante somos una población grande y los carros van para arriba y para abajo y no hayamos de repente no nos respetan y no hayamos que hacer al pasar bien licenciada queremos que se lo lleve en su mente que somos de aquí de que sería la estimamos la queremos mucho y que también nos tome en cuenta en unas cosas de eso bien muchísimas gracias la licenciada está escuchando muchas gracias si de hecho bueno yo aprovecho para hacer este comentario yo creo que me han preguntado a mí en otros espacios de entrevistas etcétera el por qué ha habido tanta tensión en que sería inversión y resolución de problemáticas mayor a la que había habido en años anteriores yo les he dicho que creo que tenemos una deuda muy grande con que sería que aún y cuando han pasado muchos presidentes municipales muchos incluso originarios de que sería creo que se le había dejado en un abandono importante y nosotros asumimos ese compromiso con ustedes de tener una tensión pues especial para tratar de solucionar por lo menos los problemas más graves y más añejos que tenía la comunidad creo que vamos a buen ritmo y espero que así sea estamos poniendo todas las pilas en eso y respecto a la problemática que comenten en materia de vialidad yo le propongo algo ahorita pues ya están las vacaciones pero en cuanto se regrese del periodo vacacional de manera personal junto con la gente de tránsito y vialidad nos vamos a venir a este punto que usted señala para poder apreciar cuál es la problemática en específico y poder plantear las alternativas de solución y con mucho gusto si la solución fuese un semáforo y la población está de acuerdo en que así sea será de esa manera si la solución es simplemente que esté alguien de tránsito apoyando en ese momento en esos horarios pues que así sea yo creo que lo importante sería que lo resolvamos juntos quienes lo viven día a día y quienes ahorita tenemos la posibilidad de cooperar o colaborar para que esta problemática se resuelva nos vemos aquí regresando de vacaciones ahí en el punto que usted señala junto con la gente de tránsito para poder determinar cuál sería la solución bien pues ahí está la respuesta vamos a ir a un corte tenemos muchas llamadas telefónicas vamos a un corte regresamos en un instante con la licenciada Indira Vizqueino Geniero Luis Alberto Alonso Magaña te invita todos los sábados a mirar tu programa Diálogos con invitados especiales no te lo pierdas sábados en punto de las 5 de la tarde en tierra firme nada que dudar ver el video a mirar tu de las 5 de la tarde